Así es Raquel, muy buenas tardes. El trágico suceso ocurría en la mañana de hoy, justamente a las 8.32 en este paraje que está a nuestras espaldas. Se trata del paraje del Puente de la Torre, que se encuentra en el término municipal de Menasalva. Se desconocen a esta hora las causas por las cuales este cazador natural de la localidad todelana de Navahermosa ha recibido un disparo que ha acabado con su vida. Las investigaciones policiales nos impiden acercarnos más hasta el lugar de los hechos. Un lugar al que esta mañana acudían los efectivos de la Cuerda Civil y el médico de urgencias que ha certificado la muerte de esta persona.